Los cielos muertan tu gloria, alzó mis manos a ti. El firmamento anuncia las obras de tu malos Dios, anhelamos ver tu gloria aquí. Como agua en el desierto, que deseamos Dios, levantamos ante ti. Manda de adoración, cantamos el cielo y la tierra, se unen para darte gloria, gloria, gloria. El cielo, la tierra, se unen para darte gloria, gloria, gloria. Los cielos muertan tu gloria, alzó mis manos a ti. Y el firmamento anuncia las obras de tu malos Dios, y anhelamos ver tu gloria aquí. Como agua en el desierto, que deseamos Dios, levantamos ante ti. Un altar de adoración, cantamos el cielo y la tierra, se unen para darte gloria, gloria, gloria. Y cantamos el cielo, cielo y la tierra, se unen para darte gloria, gloria, gloria.